Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamada a Cévalentín que fue fusilado y colgado en la sierra Ni me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno Por el arroyo del freno con Valentín se encontraron Lo ataron de pies y manos, le hicieron preguntas y lo desarmaron La pregunta que le hicieron ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda Le vuelven a preguntar ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados que traen por la sierra Mariano Mejía Un coronel le decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgo Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre de mí a Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, vuela palomita para ser ángel por ti Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín Música Música Voy a dar un pormenor en lo que a mí me ha pasado Que me hayan tomado preso, siendo un gallo tan juzgado Que me hayan tomado preso, siendo un gallo tan juzgado Me fui para el agua prieta, a ver si me conocía A las once de la noche me aprendió la policía A las once de la noche me aprendió la policía Y aprendieron los gendarmes al estilo americano Como era hombre de delito, todos con pistola en mano Como era hombre de delito, todos con pistola en mano La cárcel de Cananea está situada en una mesa Donde yo fui procesado por culpa de mi torpeza Donde yo fui procesado por culpa de mi torpeza Ya me aprendieron los gendarmes por el filo de la sierra No me les pude escapar, por no conocer la tierra No me les pude escapar, por no conocer la tierra Despedida no les pude escapar, por no conocer la tierra Despedida no le doy, porque no la traigo aquí Se la deja el santo niño Y al señor de Mapimí Se la deja el santo niño Pa' que se acuerde de mí No me les pude escapar, por no conocer la tierra No me les pude escapar, por no conocer la tierra Por no conocer la tierra Para recordar de un hombre llamado Jesús Cadena Decía Don Jesús Cadena, abrochándose una escuela Mira que llegando al baile voy a bailar con Chabena El baile se principió, Chabena andaba Bailando llegó Don Jesús Cadena por Chabena preguntando Sus amigas le decían, Chabena no andes Bailando porque Don Jesús Cadena por ti viene preguntando La abuela les contestó con una fuerte risada No tengan miedo, muchachas ya conozco mi huellada Don Jesús le contestó, Chabena y aquí están Tus prendas pa' nada las necesito, de tus trenzas hago rienda Metió mano a su pistola para darle desbarazos Chabena le contestó, vente pretito a mis brazos Dice a la güera, Chabena cuando estaba agonizando Pongan cuidado muchachas y ya no anden más jornando Ya con esta me despido, masita de hierba buena Aquí se acaban cantando versos de Jesús Cadena Yo soy del mero Chihuahua Del minero y del parra Escuchen este corrido que alegre vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como león herido, dulce como esta canción Qué bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna, alegradas con sotón Que por allá por las tardes me paseaba con mi amor Qué bonito es Chihuahua Esa nieve es orejera y los pinos de Majalca Y el gran ganado llamado Carablanca De Chihuahua, qué bonito es Chihuahua Para valiente es mi tierra, para manzanas del valle Asadero de Villahumbada y de la sierra la carne Qué bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena es Chihuahua Que es valiente y no pleian Yo les voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar merecida, la que México pedía con razón, al famoso general Francisco Villa, es orgullero de toda la nación, ahora si el valiente general, ya se cuenta un gran héroe mexicano, ya está escrito en la historia nacional, con letras llevadas en un recinto oficial, ya su gran patria está satisfecha, porque el gobierno lo reconoció, en las batallas fue mano derecha, luchando siempre en la revolución. Toda su gente, la viva y la muerta, ya descansaron al verlo triunfar. Como triunfó frente al general Huerta, y en mil batallas que no puedo enumerar, Francisco Villa del Norte era centauro, por su gran patria luchó toda su vida, de cuna humilde nacida y en Durango, su gran figura del mundo conocida, que alejante era toda mi nación, este corrido del gran general, de todo el mundo fue admiración, por su valor y gran capacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!